Me compraba con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando, si ya te lo prometí, a ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque te lo hace suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a toda En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón, me da en tus ojos En tu boca su cara, está en todos mis antojos, mi vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque te lo hace suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a toda Mi corazón te lo hace suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a toda